Sandra Odán denuncia que su hijo Jaider Salazar, habitante de Managua, está detenido desde hace un mes en Ocotal, Nueva Segovia. Asegura que lo acusan de robo agravado y que este es inocente. Él fue a que le avisaron de un trabajo con un amigo del mismo barrio, se fueron para Ocotal y bueno, mi hijo me dijo es para un trabajo, mamá me dice. Pero yo no quería que mi hijo se fuera porque yo tenía miedo, porque presentía algo que a mi hijo me le iba a pasar algo y así fue, que a mi hijo me lo agarraron y me lo tienen preso en Ocotal y que me den la libertad a mi hijo y que le den la libertad a todos los políticos porque todas las madres estamos sufriendo por los hijos porque ya no aguantamos esto nosotros porque esto fue lo de mi hijo, fue planeado, fue una trampa que le pusieron a mi hijo. La madre del reo refiere que el joven fue detenido por protestar contra el gobierno de Nicaragua. Bueno, esto está, sí, ya no aguantamos esto porque esto está duro este país, ya no se puede vivir porque hay personas que estamos sin trabajo y no aguantamos esto porque no se puede vivir así, porque usted sabe que uno tiene que trabajar para sobrevivir porque ya no, ya, bueno, ya a la hora, uno solo vive con nervios uno que, bueno, y no aguantamos esto ya como está este país, sí. ¿A él ya lo condenaron? No, 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 todavía no, sí, el 12 va a ser el, bueno, el 12 va a ser el juicio de él, va a ser el 12 de qué, este mes? De marzo, sí. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.